Nosotros tenemos proyectos obligados en los 11 barrios de nuestro municipio. En esta misma comunidad que estamos, en el sector Puerto Plata, quedó totalmente incomunicado. Hemos realizado varios proyectos en carreteras, asfaltos, barandas y gaviones. La verdad que la gente está muy contenta, muy satisfecha, y este servidor también está contento con el trabajo realizado por nuestra gente y por el equipo de trabajo de FEMA, y hacemos los trabajos por administración. Yo creo que eso es bien, bien importante, porque nuestra gente pone el corazón, pone todo el empeño, y tenemos resultados de proyectos de calidad como este.